¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro mini vídeo, en este caso, bueno, enseñando a cómo hacer cada objetivo de Rainbow Six Extraction, en este caso estamos con el objetivo de caza, derrota a un objetivo de élite, bueno, a un objetivo de élite, cuando juegas con gente, cuando estás jugando ranked, principalmente suelen ser tres, bueno, tres arqueas de élite, más luego un jefe, que suele llegar cuando acabas con estos tres, así que nada, vamos a ver qué tal, os voy a dar unos pequeños consejos para hacer este objetivo tanto jugando solo como jugando con gente y con amigos, así que vamos a ver qué tal, lo primero que todo tenemos que localizar dónde están estos arqueas que tenemos que matar, ¿vale? Da igual cómo los mates, aquí lo tendríamos, lo matamos y, bueno, aquí en este caso son tres, ¿vale? Cuando juegas solo son tres, creo que cuando juegas con gente en partidas normales son cinco y cuando juegas ranked, pues, siguen siendo cinco realmente, no sé si siempre son tres en verdad, ¿eh? No, diría que cuando juegas ranked son, tipo, cuando juegas ranked y normal con gente, son cinco, siempre ha sido cinco, la verdad, pero bueno, una vez haces el objetivo, ¿vale? En este caso matas a los tres, a los tres arqueas, los puedes matar con balas, los puedes matar con cedoras, realmente las cedoras son lo mejor para este tipo de objetivos, ¿vale? Siempre viene un, siempre viene un arquea élite, digámoslo así, ¿vale? Puede ser un proteano, puede ser una eriza, puede ser cualquier arquea, realmente, los que más te suelen salir son erizas, yo que sé, acechadores, algo por el estilo y, por ejemplo, para matar a esta eriza, aunque esta sí que cuesta un poco más, pues, tío, le tiras una flash y si quiere, en este caso, el este y no me toca mucho la polla, pues, lo hacemos fácil. Pero bueno, le tiras una flash fácilmente y este objetivo lo haces muy, pero que muy sencillamente, ¿vale? Así que nada, aquí lo tendréis, amigos, ¿cómo hacer el objetivo de caza? Pues, principalmente, en este caso, jugando con cedoras, que es la mejor utilidad para jugar al juego a día de hoy y, y nada, así te lo sacas fácilmente, tanto con gente y con amigos, bastante, bastante fácil, es un objetivo que no tiene ningún tipo de dificultad. Así que, chavales, espero que os haya gustado esta miniguía, recordad siempre llevar las ceadoras y ya está, porque yo creo que las ceadoras son clave para este objetivo, sobre todo para el último arquea de élite, por así decirlo. Así que nada, un placer, como siempre, chavales, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, chao, chao, adiós. Adiós.